Él es Julio y ella es Irene. Se van a enamorar muchas veces porque se van a dejar muchas veces. Pues mira, la idea realmente surge de la guionista de Almudena que cuando me la propuso me pareció súper arriesgada y no sabía cómo iba a machear bien una historia de amor con el momento del atentado. Pero esa idea se me fue quedando en la cabeza y Alan me puede deshacer de ella y creo que después tenía muchísimo que ver con lo que yo quería contar. Es decir, en las comidas románticas generalmente el amor es más grande que la vida. Y aquí no, aquí nuestros protagonistas están enamorados, pero después la vida siempre les interrumpe. Y qué mayor interrupción que algo como una bomba. Y después también tenía mucho que ver con lo que yo siento que es Madrid y lo que yo cuento de Madrid, que es casi una fiesta. Y yo me acuerdo perfectamente que cuando ocurrió eso, pues Madrid se convirtió en la cosa más triste del mundo y nos costó a todos mucho superarlos. Y me apetecía mucho poner a mis protagonistas ahí en el centro de eso. Porque era como, vale, van a sobrevivir, pero ¿cómo sobreviven a esto? ¿Y cómo les va a marcar el resto de su vida esa tragedia? Ah, qué bien, muchas gracias. Bueno, ahí está el riesgo y el reto. O sea, yo creo que además ahora ya no existe ningún género puro, ya todos los géneros están mezclados, son híbridos. Es decir, ya no existen las comidas románticas, ya no existen las películas de acción, ya es todo una mezcla de géneros. Entonces a mí me apetecía mucho, pues eso, que contara una historia de amor, que tuviera ese aliento romántico, pero con una clave realista. Y si metes el realismo tienes que meter el dolor, tienes que meter la tragedia, tienes que meter la frustración. Y bueno, yo creo que ahí salen siempre las historias más chulas, que puedas conseguir ese equilibrio. Siempre tienes el miedo a no conseguirlo, y sobre todo cuando tratamos un tema tan delicado como un atentado terrorista, siempre piensas que van a pensar las víctimas, las familiares de las víctimas, se van a sentir ofendidos, molestos. Pero a mí llega un momento que tienes que despojar de todo eso, y decir, bueno, no, yo voy a contar esta historia, y creo que estoy siendo honesto contándola, y voy para adelante. Sí, bueno, estoy haciendo una broma, y un poco cubriéndome las espaldas por lo que pueda venir. Hombre, yo creo que la gente que vea esto sabrá que yo soy el de élite, pero en el momento que se pone a verla, estoy en otro tono, ¿sabes? Es decir, en élite es probable que no hubiera un atentado así, pero en esta sí cabe. Mucho, muchísimo. Yo siempre digo que Irene soy yo, la verdad. Sí, sí, sí. A ver, en todas las historias que creas siempre hay un componente evidentemente biográfico. Al final uno escribe con lo que es, con sus sentimientos, con su corazón. Pero en esta, al ser estudiantes de cine, al ponernos en Madrid, en mi facultad, al irme a la época, evidentemente yo estaba en todas partes, sí, sí. Y esa vida de compañeros de piso, evidentemente soy yo y mis amigos. Sí, sí, sin duda. Sí, no es mérito mío, ¿eh? Yo ahí, tenemos una asesora musical maravillosa, después Diego Betancourt, que es el otro productor ejecutivo, siempre es el que está muy encima de las canciones, y la verdad es que yo ahí me fío ciegamente de él, porque yo musicalmente soy un poco lerdo, un poco inculto, y aunque todas las músicas, ahí hay varias canciones que sí he decidido yo, como la de la RAN, que hay alguna más, pero en general les dejo a ellos. Yo siempre intento delegar las cosas que peor hago, que las haga gente que las hace bien. ¡Ostras! Bueno, pues supongo que no hacer un Madrid de postal. Es decir, yo estoy enamorado de esta ciudad, pero no estoy enamorado de un Madrid de postal, de puestas de sol. ¿Sabes? Madrid es el Madrid de verdad, el de Malasaña, el de los bares, el de caminar por las calles. Entonces, bueno, he intentado transmitir eso. Y después Madrid es una ciudad que es bonita, pero sobre todo es bonita por la gente, ¿no? Uy, parezco yo aquí el anuncio de Ayuso. Pero es verdad que para mí Madrid son mis amigos. Entonces, hay ciudades que son mucho más bonitas que Madrid, sin embargo yo no la cambio por ninguna. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que yo no sé cuáles son esas ideas con las que he llegado al éxito. Yo sé que he llegado al éxito, pero creo que podría hacer muchas disquisiciones sobre cuáles son las claves de ese éxito. Y a día de hoy no las sé. Si las supieras, seguramente las repetiría. Pero yo siempre me enfrento a un proyecto desde cero y sabiendo que he hecho otros, intentándome alejar un poco de los otros simplemente porque ya los he hecho, pero evidentemente al final soy yo y seguramente estaré repitiendo muchísimos tics, muchísimas cosas que están en otras mis series. Es un poco inevitable. Bueno, yo creo que a mí me encanta transitar en el género, ya sea el romántico o el dramático o de acción o un thriller, pero después darle tu toque. Al final lo que importa es tu visión sobre las cosas. En este caso, la comedia romántica está teñida de realismo y también de nostalgia. Y el hecho de hacerla transcurrir en un entorno tan claro como es en la universidad y estudiar antes de cine ya hace que la comedia romántica se vaya convirtiendo en otra cosa. Sí, yo he estado en fiestas mucho más locas. Yo creo que las fiestas que hay en esta... Sí, la del primer capítulo es loca, pero yo he estado en fiestas bastante más. Ahora ya menos, ¿eh? Yo creo que es más eso fruto de los 2000, de grandes estrenos, cuando había dinero, cuando el cine era, yo que sé, otra cosa, ¿no? O sea, sí. Ahora estamos más todos más normalitos, sí. Más domesticados. Pues espero que dé el buen rollo, ¿no? De lo que se genera, de la amistad entre ellos. Además de la historia de amor, de saber si acaban juntos o no acaban juntos. Digamos que eso es un poco el leitmotiv, pero que ya más o menos sabemos. Ya en el primer... La serie empieza diciendo, Irene, que es una serie que ya sabemos como lo que va a pasar, ¿no? Y es verdad que sabemos lo que va a pasar y no, pero creo que lo más bonito es el buen rollo que se genera entre los compañeros de piso. ¡Por el final del viaje! Es que no me quiero ir de Madrid y perderme todo esto. Tiene el valor para marcharse.